Es que te lo he podido evitar Me encanta llegar a casa Y encontrarme con estas cosas Sorpresa A ver Sabiamos que nos lo iban a enviar Porque se lo pedí aquí a mis A mis primos de Japón Vale Pero no pensaba que nos fuera a llevar tan pronto Míralo, míralo, míralo Como mola Ya podemos probar los arcs y ponerle las musiquillas Y todo el rollo este Y no solo eso sino que encima A ver, tengo que decir que han sido espléndidos Han sido espléndidos Porque no solo eso sino que aparte del De las que ya les pedí Y supongo que habrán dicho Para que calles y no me vuelvas a pedir Nos han traído también Nos han mandado también Más cajitas Vale, más cajitas Un poco como borrosa la cámara Más cajitas de arcs Esta es de la serie K1 De la serie 5 Que es la última que salió Que es donde puede salir Emma Donde puede salir Eh, Zacel Eh, Damona También puede salir la Damona De Shadowside De esto me han mandado dos ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? Sí, dos Dos Y ¿Qué más? ¿Qué más? De la serie 0 Guay, que se me cae De la serie 0 Y de Ah, y otro de la serie 4 De la serie 4 Mola Oye, a ver Aquí es donde me tocó repeloso Aquí me tocó repeloso Y sí, esa cosa que veis ahí Son panze niñas en progreso ¿Vale? Son panze blancos A ver si no saliera aquí Alguna Junior O alguna de las raras que faltan Bueno, pues Se han portado un montón, eh Mis primos Voy a tener que A ver, porque no les puedo mandar Por No les puedo mandar un jamón Porque no Lo confiscan en la aduana Pero Oye, habrá que portarse Habrá que portarse Eh Nada, chicos Que es que me ha dado muchísima alegría Llegar a casa y encontrarme con esto Estoy súper ilusionada ¿Vale? Yo os voy a decir una cosa Que nunca os digan que sois demasiado mayores Para tener ilusión por algo ¿Vale? Porque Yo Y ojo al dato Ojo al dato Va a ser la primera vez que escuchéis Mi edad aproximada Yo A mis A mis A mis roindos Me da Igual ¿Vale? Me da igual Me sigue haciendo muchísima ilusión estas cosas Hay gente Pues que se la gastará en hacer quinielas En jugar a la lotería Habrá quien se los gaste Yo qué sé En En escapadas gourmet O lo que sea Pero No sé Para mí Esto es Es especial Porque Yokai es una serie Que la verdad Me ha gustado mucho Me ha emocionado mucho Me sigue emocionando mucho Y me devuelvo un poquito Esa Esa niña ¿Vale? Me devuelvo un poquito A esa niña Interior Así que Que nunca os digan Que sois demasiado mayores Para ilusionaros con Con algo ¿Vale? Con lo que sea Con un juguete Con una serie Con un videojuego Con lo que sea Que nunca os digan eso Porque se puede ser perfectamente Responsable y adulto E ilusionarte con Unos juguetitos coleccionales Así que nada chicos Súper guay ¿Eh? Que estoy súper contenta Probaremos muy pronto El reloj Y abriremos Nuevos ARCs Así que ¡Mua! Besote Hasta luego